Si un hombre sueña que ve un parto, le anuncia desgracias a un pariente suyo o separación conyugal. Si es una mujer quien sueña que lo ve, significa buena suerte y éxito para su familia. Si usted es pobre y sueña con un parto, significa buena suerte. Si usted no tiene problemas económicos y sueña con un parto, es muy mala señal. Si en el sueño ven hacer un varón tendrá gran alegría en el hogar. Si en su sueño ven hacer una niña, anuncia pérdida de bienes y mala suerte. Si sueña con un parto doloroso refleja penas, pesares y enfermedades. Soñar una mujer casada que da a luz un hijo varón, significa que existirá mucha felicidad en su hogar. Soñar una mujer soltera que da a luz un hijo varón, significa que su pareja la abandonará y perderá su reputación. Soñar que está de parto, significa que para alcanzar su meta necesitará realizar un duro trabajo. Soñar que está de parto, significa que desea estar embarazada y tener hijos. Soñar que está de parto con fuertes contracciones, le adelanta lo duro que va a ser criar a este niño. Si está embarazada, se está imaginando cómo será el parto. Es normal tener miedo al parto, sobre todo durante los últimos meses del embarazo.